La temperatura en Murcia es de 25,1ºC. Con una sensación térmica aún de 26,8ºC. Soy esclavo de mis palabras y dueño de mis silencios. Pero así pienso y así escribo. Este es mi mini pensamiento de hoy con la sana intención de que seamos cada vez menos extraños en la noche. Desde la transición española todo ha ido envolviéndose de una capa de aislamiento en los políticos. Si los de la época de Franco eran oscuros y temidos, los surgidos desde su muerte no los han mejorado. Son más cercanos, aparentemente, pero solo eso. Siguen siendo unos seres indefinidos que enarbolan una bandera y dicen que son nuestros salvadores. Mentira. A ninguno les importamos un carajo. Así de claro. Quieren solo mandar, vivir bien sin dar un palo al agua. Y para todo eso necesitan rodearse de amigos con el estómago agradecido que les bailen el agua y les ayuden a seguir ahí arriba. En el gobierno o en la oposición, o en el resto, les importa más el sitio que ocupan en las gradas del Senado que lo que allí van a hacer. A mí particularmente me causa una sensación de tristeza e indignación cuando veo que la mayoría de los asientos están desiertos en cada sesión. Solo cuando se van a lucir con asuntos llamativos aparecen. El resto, de compadreo. ¿Dónde están? ¿Trabajando? ¿En qué? Su trabajo es en el Senado. Sí, sí, están pensando, ahora me dirán. Que las 24 horas están pendientes de los asuntos de Estado. Otra mentira. Están de pachangueo, viviendo con nuestro dinero y viendo la forma en que pueden hacerlo mejor. Buenos sueldos, buenos y pingües beneficios en todo lo que disfrutan. Eso es lo que han demostrado hasta ahora. No quiero más políticos, quiero gente que se involucre en nuestros problemas. No que para cada asunto monte una comisión que se ponga a reunirse y a cobrar dietas y se tire días y días dándole vueltas a las cosas. Los asuntos se resuelven echándoles bemoles y poniéndose en la piel de los que sufren y no yendo a las televisiones a decir que triste esa familia que no puede comer. A ver, ellos sí comen y muy bien, y sus familiares. Que para un político sano que haya, hay 10.000 maleantes. Digo yo que las próximas elecciones voto al partido de Alibaba. Al menos sé que solo serán 41 ladrones. Anda joder, y las familias. Nada, que no hay manera, he dicho. Nada, que no hay manera, he dicho. Nada, que no hay manera.